Y el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Y el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Y el camino del Señor es poder. ¡Aleluya! 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 Y el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. ¡Aleluya! Y el camino del Señor es poder. Y el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Y el camino del Señor es poder. ¡Aleluya! Y el camino del Señor es poder. ¡Aleluya! 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 Para usted, ¿qué sería el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento. A veces escuchamos a personas que dicen, te arrepentiste, pero volviste a caer en lo mismo, a hacer lo mismo. O sea, que el arrepentimiento fue más por emoción, el arrepentimiento fue momentáneo, no perdurable. Entonces, ese no es un verdadero arrepentimiento. Otra pregunta es, ¿pueden las personas aceptar a Jesús como su Salvador y no como su Señor? No, ¿verdad? O sea, no puedo elegir, señores, eres mi Salvador, pero no eres mi Señor. Tienen que ser ambos, aunque no podemos una ni otra. La conversión. La conversión es mi respuesta al Evangelio, mediante el cual nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos fe en nuestro Señor. ¿Ok? ¿Qué entiende por conversión? La palabra conversión significa volverse. No estamos volviendo del pecado a Dios, a Cristo. La conversión tiene dos aspectos, que es el arrepentimiento y la fe. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero como le digo, yo no puedo arrepentirme y no tener fe y no puedo tener fe si no me he arrepentido. Tienen que ir unidas las dos. Si solo tiene fe y no hay arrepentimiento, entonces no hay una conversión genuina. Si solamente tiene arrepentimiento y no tiene fe, no hay una conversión genuina. Deben de existir las dos. ¿Ok? Pregunta, ¿el creer es suficiente para la conversión? No. El creer es suficiente para la conversión o para ser salvo? No. Correcto. Ahora, el solo creer en Cristo y lo que Él ha hecho no es suficiente para ser salvo, pero sí es necesario creer. ¿Ok? Para poder depositar nuestra fe en Él. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a los caminos de Dios y empezamos a asistir a la iglesia, este, probablemente nuestra fe fue creciendo conforme conocíamos más de Él, conocíamos más de la palabra. Es como cuando usted conoce a una persona, su confianza y su fe en ella va aumentando conforme las vas conociendo. Entonces, es necesario creer, pero no es lo único para que haya una conversión genuina. Romanos, Romanos 10, 14, escuchen, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Si no creen, ¿cómo lo van a invocar? ¿Cómo le van a llamar? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, es necesario creer, pero no es todo, no es que ya creí y listo. Yo no puedo decir que soy salvo solo porque creo en Jesús, eso no, o porque conozco el sacrificio que hizo por mí en la cruz. Oye, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz, por sus pecados, derramó su sangre, sí, yo lo creo, pero no es suficiente, no es, no es, no es, no es todo. ¿Por qué? Porque hay personas o las personas pueden conocer la palabra de Dios, pero rebelarse en contra de ella, o no aceptarla, la conocen, pero no la aceptan. Por ejemplo, Romanos 1.32 dice, quienes, está hablando de las personas que se han alejado de los caminos de Dios o que rechazaron a Dios, dice, quienes, habiendo entendido el juicio, o sea, habían conocido el juicio, ya habían creído, lo habían creído, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen y las practican. Quiere decir que esas personas que están aquí, Pablo, esas personas creyeron, pero no hubo, no hubo nada. En la creyeron, así, pues, está bien hacer lo que ocurre, pero voy a seguir con lo mismo, pues, siguieron con sus, en los pecados, sus deleites, y no solamente los hacían, sino que se complacían, dice que buscaban personas que hicieran las mismas cosas que ellos. Incluso los demonios saben quién es Dios, ellos lo conocen bien y conocen los hechos acerca de Jesús, saben todas las obras de Jesús, ellos lo conocen, lo conocen, porque Santiago dice, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno, bueno, también los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen fe ni arrepentimiento, no más están creyendo. Entonces, el conocimiento que los demonios tienen de Dios y de Jesús no es para salvarlos, ¿ok? No los va a salvar. Otro ejemplo de cómo creer no es suficiente, lo vemos con Nicodemo, que les mencioné hace ratito, cuando Nicodemo fue con Jesús, dice que fue de noche, cuando él fue con Jesús, Nicodemo sabía quién era Jesús, o sea, creía quién era Jesús. Él sabía que Jesús había venido de Dios, porque Nicodemo va y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, podríamos decir que Nicodemo había evaluado la situación, todo lo que estaba ocurriendo, y había sacado y llegó a la conclusión de que Jesús vino de Dios. Él lo creyó. Pero no era, eso no significaba que Nicodemo era salvo, o sea, no tenía la salvación todavía, no había esto. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué fue lo que le respondió Jesús? Ah, no te maravilles, te dije que es necesario ¿qué? Nacer de nuevo, o sea, la regeneración, hay que nacer de nuevo. Juan en su, en, en su, en el evangelio, escribe las palabras de Jesús, o sea, Jesús, cuando Jesús habló, Juan lo, después lo escribió, y, es cierto, Juan escribe lo siguiente sobre lo que dijo Jesús, para que todo el que cree en él no se pierda sino tenga vida eterna. Entonces, hay personas que pueden tomar versículos como este y decir que con creer es suficiente, cree en él y vas a tener la vida eterna. Pero Juan, para cuando uso la, cuando la palabra llega a creer, él usó la palabra pisteo. Esta palabra, recuerda que el español de nosotros es muy limitado en comparación de, 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 muchas de otros idiomas, tenemos palabras limitadas para, para hablar sobre algo. Bueno, esta palabra, pisteo, significa que creer, todo aquel que en él cree, no es simplemente yo creo y listo, sino que vas a depositar tu fe y confianza en él. O sea, no solamente creer de, ah, pues si yo sé que Jesús es esto y eso, ahora vas a depositar tu confianza en él, tu fe. Y eso es lo que está, eso es lo que está diciendo ahí. Pisteo. ¿Es en qué? En griego. En griego. Ajá. También tenemos que la, ya se había comentado que la fe y el arrepentimiento deben ir juntos de la mano, podríamos decir. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una tristeza que uno siente en el corazón, no en la mente, por causa del pecado. O sea, uno peca y siente realmente en el corazón un dolor, algo que te, que te dice estar mal, y te arrepientes de hacerlo. Muchas veces uno lo siente en la mente, ay, cuando uno lo siente en la mente podríamos decir que es remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas muy diferentes. Entonces, el arrepentimiento es una tristeza sentida en el corazón por causa del pecado. El arrepentimiento es renunciar al pecado. Voy en dirección del pecado, me arrepiento, cambio de rumbo, me voy en dirección contraria. Pastor, pero yo le digo una cosa, qué pena. Una persona, yo pienso que todo ser humano como persona como tal tiene ese sentimiento de que está siendo, aún los buenos y los malos, porque es que la gente que va a robar también siente temor de robar, siente temor, es algo que siente en su corazón. Sí. Pero el arrepentimiento es el que lleva a lo que usted dijo ahí por causa a no seguir cayendo en el pecado. Pienso yo que puede ser eso. Ahorita voy a abrir un versículo sobre eso, pero la persona que va a robar tiene temor, pero él tiene temor de las consecuencias que le van a pasar aquí en la tierra. Porque no deja de hacer la mandada. Las consecuencias de la ley humana o del hombre, más que nada, que me cache la policía, es el temor de ellos. Es el temor de Dios. Es con relación al temor de Dios, es el arrepentimiento. Sí. O ellos tienen el temor de que me van a cachar y me van a echar a la policía. Entonces, cuando una persona, un arrepentimiento genuino, resulta que en una vida cambiada, debe haber una diferencia, una transformación. Si yo me arrepiento de algo, bueno, entonces voy a cambiar mi vida para no hacer eso de lo que me arrepentí, que estaba haciendo antes. Segunda de Corintios 7.9, Pablo dice, ahora me gozo no porque hayan sido contristados, sino porque fueron, ¿qué? Contristados para el arrepentimiento. Vamos a suponer que ese ladrón está contristado, está porque lo van a cachar, pero si ese contristamiento lo lleva al arrepentimiento, entonces dice que eso es bueno. Dice, porque han sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento, no arremordimiento, lo que viene de Dios, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué? Muerte. Muerte. Es la gran diferencia. Debe reconocer la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, ¿verdad? El remordimiento es cuando a mí me duele lo que, ¿cómo le diré? Ay, le hice un mal a la persona y me duele, ay, pobrecito, todo eso, pero no me arrepiento, me duele, pero se lo merecía, ¿verdad? Es lo que decían muchas veces, me duele, pero él se lo ganó, o ella se lo ganó. El arrepentimiento es totalmente diferente, me duele y voy, y el arrepentimiento te lleva a qué? Al perdón, a pedir perdón y a cambiar esa actitud que puedas tener contra la persona. Poco antes de que Jesús, cuando estuvo Jesús aquí 40 días, cuando había sido, cuando fue resucitado, estaba a punto de irse al cielo y le dice a la gente, dice, esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitirá al tercer día y en su nombre se predicarán que el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Entonces, la conversión, recuerden que esto ocurre podríamos decir de una manera instantánea, que no es de que volvía a nacer, hoy volvía a nacer y dentro de una semana o un mes, ahí de vez en cuando, a ver cuándo se le ocurre a Dios hacer la conversión, no, o a mí, por eso me voy a arrepentirme, no, no puedo decir eso, te recibo hoy Jesús, pero me voy a arrepentir, pero no, tiene que ser todo, todo va ligado, todo va ligado, aunque aquí está separado, pero todo es ligado, excepto por esto, y esto es de acá abajo, recuerden que este le dije que la glorificación es porque estamos en la presencia de Dios y esto es cuando uno muere, ahorita estamos en este proceso aquí y parte de la santificación, la santificación también se lleva a cabo acá, ahorita estamos camino en la santificación, todavía no somos 100%, en la glorificación es como también ser la resurrección, no, porque cuando resucita, la resurrección es que levanta uno ya con un cuerpo glorificado, ah, no, pero perece, apenas vamos a tenerlo, no, eso es como estaba explicando, glorificación, entonces, yo pensé que, bueno, tenemos, ya tenemos, ya tenemos, el cuerpo glorificado, ya tenemos, ya la felicidad, ya está glorificada, ya vamos rápido, ya se me está adelantando, bueno, eso es la conversión, después de la conversión, viene que, la justificación, ¿ok? ¿recuerda? bueno, Dios eligió al ser humano, Dios nos llama, perdón, la regeneración, Dios nos imparte la nueva vida espiritual, volvemos a nacer, la conversión, lo que hablamos ahorita, nosotros respondemos al evangelio, arrepintiéndonos, y teniendo fe, es lo que hacemos nosotros, porque ya nos arrepentimos, y tenemos fe, ¿ahorita vamos a ir para allá? ¿ahorita vamos a ir para allá? ¿Sí? ¿Este lo tengo aquí? ¿Ese versículo que me dijo, lo traigo aquí? ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Ya está? ¿Ya está? pero está bien este siguiendo el orden a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a estos los justificó ok porque se vincó de a los que predestinó llamó y luego los justificó no es que esos dos pasos no existan Pablo nos está incluyendo todo está ligado todo ok entonces ahora con la justificación Dios declara que nuestros pecados quedan que perdonados fuera estableciendo que estamos completamente perdonados y que ya no estamos sujetos a que a la ira de Dios al castigo de Dios o al juicio de Dios la justificación la justificación es algo que Dios hace no son mis yo no puedo justificar por mis obras Pablo enseña que la justificación viene después de la fe que tiene que haber fe para que haya justificación por eso viene en secuencia acá abajo entonces la justificación es algo que solo Dios hace no son mis obras y Pablo enseña que la justificación viene después de nuestra fe y es la respuesta de Dios a nuestra fe ok es lo que Dios va a hacer a nosotros porque vio que realmente había arrepentimiento y que había fe dice ok hay arrepentimiento hay fe esto es lo que voy a hacer yo dice Dios y nos va a justificar Romanos 3.26 y el que justifica al que y el que justifica al que es de que de la fe en Jesús concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? por fe ok entonces le repito la justificación es lo que Dios hace en nosotros cuando ve que realmente hay arrepentimiento y hay fe ok Romanos 5.1 somos justificados por fe Galatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado y usted puede poner en sus notitas ahí también Galatas 3.24 también un capítulo más y unos versículos también habla sobre lo mismo ¿qué es la justificación? Dios me justificó ¿qué quiere decir eso? es cuando Jesucristo murió en la cruz por ejemplo en el passover cuando los judíos tienen que poner la sangre en las fuerzas y el de la muerte pasaba no había juicio sobre ellos algo por ahí va no había juicio sobre esos sobre los que sobre los que es como una protección no una cobertura no la justificación es como un pago está hablando del passover está hablando del está hablando de la sangre en los judíos de las fuerzas del passover bueno va la justificación la justificación es un acto legal mediante el cual Dios va a hacer una declaración sobre nosotros ¿qué es lo que va a declarar? justos declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos hace justos ante Dios o ante los ojos de Dios Dios como ve que todo esto va en orden por poner un orden volviste a nacer realmente estás arrepentido tienes una fe genuina Dios nos declara justos o somos justos ante los ojos de Dios al declararnos justos ante los ojos significa que no tenemos que pagar un castigo por el pecado ok ahorita lo voy a explicar incluyendo los pecados pasados incluyendo los pecados los pecados presentes y los pecados futuros futuros todos los pecados han sido perdonados ok así que muchas personas toman esto como para libertinaje total voy a hacer esto y Dios me va a perdonar entonces no hay esto realmente si la persona actúa así no hay nada de eso o sea como lo que lo que se hacía antes en la iglesia católica que era el acto de la penitencia se iba y se confesaba y el sacerdote le decía vaya y rece tres padres nuestros y ya el pecado se quedó perdonado o sea como por obra entonces la justificación Dios somos declarados justo ante los ojos de Dios ok ahora pues Romanos 8 1 ninguna condenación hay para quienes para los que están en Cristo Jesús pero muchas veces le paramos ahí hay que leer lo que sigue el versículo todavía no para a quienes los que andan conforme perdón los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu entonces ellos son los que son realmente justificados ok en Romanos capítulo 4 te lo voy a leer Romanos capítulo 4 versículo 6 al 8 Romanos 4 6 8 dice lo siguiente dice como también David hablando de David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón a quien el señor no inculpa de pecado entonces leí Romanos capítulo 4 del 6 a 8 la regeneración es algo que Dios hace en nosotros volvemos a nacer espiritualmente la regeneración es algo que Dios hace en nosotros la justificación es un juicio perdón la justificación es un juicio de Dios con respeto a nosotros o sea Dios ya está viendo mi persona como justo no está haciendo nada dentro la justificación no hace nada dentro de mi como lo hace la regeneración la justificación Dios me ve y dice esta persona ya es justa ya está hágale cuenta la diferencia es semejante la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez el cirujano se mete te va a abrir y va a hacer algo dentro de ti por dentro el juez la justificación solamente te declara lo que es tu persona una persona te va a culpar si eres culpable pero no es nada dentro de ti entonces esa es una diferencia si antes tú usaste esa declaración yo creo que es como un término legal pero es como un declaración de la justificación creo que le leí que era un acto legal un acto legal por parte de Dios ahora surge una pregunta ¿cómo es que Dios puede perdonar o declarar justos que no somos culpables ¿verdad? ya no somos culpables cuando en realidad somos injustos si aún somos injustos ¿por qué Dios nos declara justos? lo que está haciendo Dios es nos está atribuyendo imputando la justicia de quién de Jesús de Cristo ¿ok? entonces Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo o sea la justicia de Cristo la hace nuestra a través de la historia de la Biblia nos podemos dar cuenta que hay varias ocasiones en que Dios ha atribuido el acto de una persona a todo el mundo por ejemplo cuando Adán y Eva pecaron ellos son los que pecaron yo no estaba ahí más sin embargo ¿qué pasó? nosotros somos condenados la culpa fue ¿qué? imputada a nosotros como seres humanos ahí Dios nos atribuyó la culpa de ellos la cosa que hizo una persona Dios se la dio a todo el mundo de pecado cuando Cristo murió por nuestros pecados mis pecados ¿dónde estuvieron? en la cluna se los atribuimos a Jesús o sea ahí te va todos Adán nos los dio cuando Cristo murió nosotros se los atribuimos ahora el pecado de todo el mundo fue a parar en una sola persona Jesucristo ¿ok? en la justificación igual a la justificación ahora la justicia de Cristo es adjudicada a nosotros ¿ok? y por tanto Dios considera que nos pertenece la justicia de Cristo nos pertenece a nosotros son las tres son las tres ocasiones en que Dios adjudica algo a alguien ¿verdad? como consecuencia de entonces no es nuestra justicia la que me va a justificar es la justicia de Cristo ¿ok? cosa muy diferente algo mencionó de la iglesia ahí enseñan todo lo contrario ahorita ahorita ahora unos ejemplos por eso Pablo dice que su meta es ser encontrado en Cristo pues él no quiere igual voy a leer Filipenses 3.9 porque no lo traigo aquí en la pantalla dice Pablo dice que su meta es ser encontrado en Cristo pues no quiere su propia justicia Filipenses 3.9 su propia justicia que procede de la ley dice Pablo mi justicia procede de la ley esa no me sirve sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe o sea Pablo dice mi justicia pues nada sirve yo quiero la justicia de Dios en mí Filipenses 3.9 estaba pensando en justicia y gracias por la clarificación entre justificación y justicia hay una relación muy importante estaba pensando por muchas gracias por explicar esto vamos bien entonces otra pregunta ¿por qué la justificación se obtiene mediante la fe? asumiendo que pero ¿por qué menciona la fe? ¿por qué Dios no dice bueno van a ser justos al que muestre gozo o al que muestre humildad o al que muestre sabiduría ¿por qué dice Dios muéstrame o sea con fe en Jesús ¿por qué? ¿por qué la fe? ¿por qué no el gozo el amor la temblanza la humildad ¿por qué no? fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve bueno la fe la fe es una actitud del corazón que es lo opuesto a depender de mí mismo cuando yo pongo mi fe en Jesús yo estoy diciendo ya no dependo yo no dependo de mí dependo de él voy a poner mi confianza en él cuando vemos perdón cuando vamos a Cristo en fe es cuando la persona dice me rindo ante ti señor o sea mi vida está en tus manos mis tiempos son tus tiempos entonces lo hacemos en fe o sea quito quito mi yo quito mi yo dice ya no vivo yo más Cristo vive en mí es eso entonces la justificación es sólo por fe ok no cabe duda de eso no hay otra manera de ser justificado pero entonces cómo le respondemos a Santiago cuando él dice ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe porque porque Santiago dijo eso se están contradiciendo a Pablo que podemos acabar ya las hacemos porque somos salvos no para ser salvos ok es que hay una hay una una ¿cómo se dice? es una controversia acerca de eso por ejemplo los retóricos piensan que todo lo que hagan bueno lo van a hacer nosotros lo van a recibir en el cielo sí pero en la Biblia dice que después de que somos salvos vamos a nuestra actuación y lo que hagamos las obras que hagamos no son obras humanas no son obras aquí Santiago Santiago está hablando de habla de ser justificado pero por los hombres no por Dios ok usted puede leer el contexto de todo Santiago 2 y está hablando de cómo la persona trata de ser justificada pero por los hombres yo me quiero justificar ante ustedes no ante Dios y si esa causa mucha confusión con lo que dijo la hermana Rosy entonces es de que las personas vean que a alguien como una persona justa por ejemplo a Jesús le dijo a los fariseos ustedes ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres o sea hacían obras para que la gente los viera para justificarse entonces aquí los fariseos no es que iban por ahí diciendo yo soy una persona justa ante Dios no ellos sino más bien estaban intentando demostrar a otras personas que eran justos por sus obras pero ellos decían ustedes son los que justifican a ustedes mismos delante de los hombres o sea ese grupito de religiosos de los fariseos pero ellos supuestamente se presentaban justificados pero que dice Jesús más adelante lo que dijo la hermana Rose más Dios conoce el corazón de la persona Dios conoce si realmente hay esto y hay esto y hay todo eso entonces ellos se presentaban justificados pero no para con los hombres en cierta ocasión un intérprete de la ley va con Jesús y le pregunta oye Jesús como puedo recibir la vida eterna que fue lo que le dijo Jesús pues que dice la ley por la ley dice que debo amar a Dios con todo mi mente mi corazón y al prójimo y Jesús le dijo cuando hace eso y este hombre le pregunta bueno y quien es el prójimo le preguntó déjame aquí él le preguntó porque le preguntó porque él quería justificarse así que le preguntó a Jesús quien es mi prójimo él se quería justificar como él no estaba queriendo hacer una declaración legal acerca de sí mismo de que no era culpable ante Dios que es lo que es la justificación él simplemente estaba queriendo dar demostrar a las demás personas que era una persona justa entre los hombres sí notan la diferencia a veces tampoco pero sí notan la diferencia sí ya se lo dijo entonces él se quería mostrar que quería mostrar que él era justo delante de los demás que lo estaban escuchando pero pastor allí donde vienen a florar como los frutos del espíritu no cree que una persona que siendo justa arrepentida que está con fe que el señor lo ha justificado el señor está trabajando en su corazón y comienza a florar en él los frutos del espíritu sí debería de es que en sí es como el proceso me parece si esto va si esto va está entonces una de las consecuencias es el fruto y eso eso se va a dar de una manera natural en la persona y se va haciendo una vida transformada el señor nos va haciendo justos porque el señor el espíritu que hace reargullen dentro de nosotros y comienza a transformar nuestra vida para no estar en el pecado Dios no nos va haciendo justos Dios nos dejará justos en un instante la justificación es de que bueno a ver cómo te portas no porque porque si conoce mi corazón va a ver que realmente no estoy bien genuinamente entonces la justificación es una declaración de cuando el juez hace paz culpable o no culpable Dios paz no la hace paz pero como la hace paz ya esa persona es justa en ese momento ok entonces en ese momento o desde ese momento desde ese momento desde este momento porque es todo el proceso en ese momento si entonces de la vida que estamos aquí cuando Santiago dijo en dos Santiago dos veintiuno pero Santiago cuando Santiago dijo en Santiago dos veintiuno no fue justificado o sea Santiago todavía está con eso de las obras él dice oye pues que no fue justificado por las obras habrá nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar entonces las obras tienen que ver en la justificación pero Santiago se está refiriendo a algo que ocurrió en Génesis capítulo 22 o sea Santiago está haciendo referencia a lo que hoy conocemos como Génesis 22 pero si nos damos cuenta mucho antes que eso en Génesis capítulo 15 Abraham ya había sido justificado por eso dice y creyó a Jehová y le fue contado por qué por justicia entonces Abraham fue justificado por ponerle un tiempo en Génesis 15 6 fue justificado por qué porque creyó lo que Dios le está las promesas que Dios estaba haciendo y Dios lo justificó en ese momento lo que Santiago está hablando ocurrió en el tiempo de Génesis 22 pero en otro contexto no en el contexto de ser justificado ante Dios según yo lo entendí bien pero si ven son dos aspectos diferentes Santiago quiere argumentar en contra en contra de los que dicen que tienen fe pero no muestran cambio en sus vidas por eso dice Santiago muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras entonces qué quiere decir eso que yo no puedo decir bueno es que yo tengo fe en el Señor pero pero no hago nada o sea no hay fe no hay fe para nada dice Santiago no si tienes fe en el Señor realmente lo vas a demostrar haciendo algo por ejemplo no sé yo tengo fe que el Señor está conmigo y me va a ayudar a hacer qué sería bueno un ejemplo no se me da la mente ahorita ahí vuelvo y le digo ahí salen ahí salen los frutos del Espíritu que son paz gozo paciente abundante o sea el Señor nos va a ayudar a tener bondad a poder hacer cosas o hacer una ayuda misericordia eso es eso es pero ahí también hay una racontación mucho porque muchas veces en la familia o en el así otras personas dicen tú eres cristiana tú debes de hacer esto tenemos que tener mucho cuidado que no nos usen de esa manera pensando que porque somos cristianos tenemos que hacer lo que ellos quieren porque piensan mucho más y tú más siendo cristiano tienes que hacer esto o sea pienso que el mejor debemos de escuchar al Espíritu Santo que nos tienen porque muchas veces las personas al desquienzo nos hacen sentir como como mal como si debo de hacerlo o no no sé eso es lo que tratan de hacer sí como un reto ¿verdad? como diciendo si lo eres ¿por qué no lo haces? sí entonces la justificación viene pues somos justos ante Dios nuestros pecados han sido perdonados ya no tenemos la ira ya el juez declaró que no hay sentencia para nosotros en el día cuando estemos en la presencia de Dios no vamos a estar ahí para ser juzgados por nuestros pecados sino como dice vamos a ser por las obras pero no no las obras para la salvación sino dice para ver a ver como dice ¿cuántas coronas vamos a agarrar cada quien las obras? entonces estos son estos dos puntos la conversión y la justificación la próxima semana vamos a hablar sobre la adopción la adopción cuando decimos que ahora si ya soy hijo de Dios ¿por qué eres hijo de Dios? entonces vamos a ver el punto de la adopción entonces ya por ejemplo ya pasaste los trámites por decir así ¿verdad? los trámites ya vio ya vio el juez que que eres aceptable ok pues te voy a adoptar todo mi y entra uno que a la familia de Dios entramos a la familia de Dios conocemos la voluntad es lo que vamos a ver la próxima semana y probablemente también alcancemos a ver la santificación grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios Dios adiós